Yo de una hile, a un lepe produza Yo de una hile, oh, oh de boi Karol lo asomo, mi Selena Karol lo asomo, mi Selena Quimari y pareja, mi Selena Quimari y pareja, mi Selena Quimari y amore, Selena Manti amo Selena Selena, Manti amo Selena Selena, Manti amo Selena Ah, Selena, Manti amo Selena 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 Ah, me salí en la, me diámo, me salí en la Ah, yo leo narile Ah, yo leo narile Ah, yo leo narile Ah, yo leo narile Celina, ti amo, Celina Celina, ti amo, Celina Celina, ti amo, Celina Ah, yo leo narile Celina, ti amo, Celina Celina, ti amo, Celina Celina, ti amo, Celina Celina, ti amo, Celina Ah, yo leo narile Celina, ti amo, Celina Celina Gracias por ver el video.